A esta hora, precisamente, inicia el debate en la plenipotenciaria sobre la ley antibloqueo. Nos conectamos. ¿No? Dice este señor que no, lo que pasa es que no nos puede hablar con esto. Yo le voy a decir algo. Si alguien es dictador en esta patria, es este señor. Este, este, ¿qué? No, así... Que tendrá como principal objetivo la discusión del proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. A esta hora, realiza su intervención el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien daba un saludo, pero ahora vamos a escuchar lo que será la orden del día. Más cercano. Pero... Seguro... Seguro que todos entendemos, pues. Entendemos. Quiero, quiero antes de eso, solo hacer una... Antes de comenzar la sesión, solo quiero hacer una observación. Cuídense mucho. Cuídense mucho. No se expongan de manera innecesaria. No nos expongamos más de manera innecesaria. Esta... Esta enfermedad es muy dura. ¿Quién aquí ha padecido? ¿Hay algún otro que esté aquí? ¿Cuánta gente salió positiva hoy? No, pero ¿cuántos salieron ahí de...? ¿Como tres? Tres. Compañeros, salieron, vinieron, se le hizo su prueba y salieron positivos, pues. Hay que cuidarse. No permitir... No, me siento mal, voy mañana. El que haga eso, le está dando 24 horas a un monstruo, para que ataque a sus anchas. Y... Acudiendo a tiempo, nos cuidamos nosotros y cuidamos a nuestra familia. Además, si alguien llegara a enfermarse, no permita que ese monstruo se le meta a cabezón. De sentirse que va a ser derrotado, ¿no? Mucho ánimo y mucha determinación. Porque uno está ahí y uno está ahí, solo. Y nadie le dice nada. ¿Cómo amanecí? Nadie sabe. Ni su familia tampoco lo sabe, es una angustia. No sé, cuidémonos mucho. Hagamos un esfuerzo por cuidarnos, por protegernos y entreprotegernos. Todos y todas. Solo quería saludarlos y expresarles además mi cariño y mi agradecimiento, porque sé que estuvieron preocupados por nuestra salud. Y gracias a Dios. Y a los santos y a sus oraciones, aquí estamos, pues. Aquí estamos. ¿Ah? ¿Ya estamos en vivo? ¿Vuelvo a saludar? Bueno, agradezco mucho la presencia de ustedes acá ante este llamado. Ustedes saben que la semana pasada, compañero presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, electo por los venezolanos y las venezolanas, acudió ante esta soberanía de la Asamblea Nacional Constituyente para presentar una propuesta de ley, una propuesta de ley que permitirá un margen de maniobra al gobierno para contrarrestar el terrible bloqueo que nos tiene el imperialismo norteamericano. Hay mucha gente de la oposición que antes decía que las sanciones eran solo para... ahora sí les está pegando el bloqueo. Y se están dando cuenta cuán equivocados estaban de creer que estas sanciones solo tenían carácter particular. Es contra todo el pueblo de Venezuela. Contra nuestro pueblo. Y no tienen ánimos ellos de... de disminuirlas, de eliminarlas. No, no. Ustedes ven que habla uno y dice vamos contra Venezuela. Y habla el otro y yo voy más que tú. Para darle ánimos a una oposición aquí... en desbandada, dividida, sin rumbo. Y darle ánimos a sus aliados al mundo que sigan robando, pues, a costa de Venezuela. Entonces, el presidente ha hecho esta propuesta... que nos ha presentado en... en su alocución de la semana pasada. Eso fue el día de la semana pasada, ¿verdad? Martes. Nosotros hemos querido... que estábamos convocados para el día martes de esta semana. Pero se abrió un espacio para el debate. Algunos dirán, yo no he sido escuchado. Es probable. Pero, ¿para cuándo dejamos esto? ¿Para el año que viene? En la demora... está el peligro. En la demora está el peligro. Nuestro presidente ha pedido apoyo... y... esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente... tiene la potestad de apoyarlo o no. De apoyarlo o no. En lo personal... y ustedes conocen mi opinión. En lo personal. Confío plenamente... en el presidente Nicolás Maduro. No tengo ni una sola duda... en su condición de revolucionario... de compañero que ha tenido que enfrentar... terribles situaciones. terribles situaciones... las ha tenido que enfrentar. Tomar decisiones. Cuando intervino el presidente... allí... dijo una cosa que creo que yo era el único que lo había dicho. ¿Cuánto tiempo hacía que no se recibía ni un dólar de ingreso en este país? Algunos se quedaron sorprendidos. Nos hubieran dicho eso antes. que estamos recibiendo este año... el 1%, menos del 1%... de los ingresos que se recibían hace unos 10 años. o menos de 10 años. El que crea que... que gobernar así es fácil... ah bueno, está bien, dele. Entonces el presidente ha hecho esta propuesta... y hoy... esperamos nosotros que esta soberanísima... Asamblea Nacional Constituyente... podamos dotar... al presidente Nicolás Maduro... de un instrumento legal... para seguir combatiendo... para hacerle frente al bloqueo... y no solo hacerle frente... sino maniobrar. Hay algunos compañeros que han dicho... que eso viola la constitución. Yo no he visto nada... he visto nada... y que viola la constitución, es verdad. A lo mejor tienen en sus manos... una propuesta... distinta a la que el presidente presentó. Alguien... pudo haberla... inventado. Garantiza... esta constitución. Y está enmarcada en esta constitución. Ah... Imagínense ustedes... ¿cuánto... el presidente de Estados Unidos... Obama... fue dotado por el Congreso de Estados Unidos... de un instrumento... donde declaraba a Venezuela... como un... una amenaza... inusual... y extraordinaria. Y lo dotaron de un documento... para que combatiera esa amenaza. y nosotros no tenemos derecho... de dotar a nuestro presidente... de un instrumento... para que se defienda... y defienda a los venezolanos... y a las venezolanas... de las amenazas que significa... el gobierno norteamericano. norteamericanos. Pero bueno... yo lamento... las posiciones de algunos compañeros... las respeto... las respeto profundamente. Las respeto. Pero sería muy triste... que nosotros nos paráramos... mañana en una esquina... dentro de 20 años... lo que pudo haber sido... después... a lamentarnos... cuando podemos hacerlo hoy. Y nosotros seguiremos... siendo vigilantes. Cada quien en sus espacios. Entonces quería hacer... esta introducción... perdónenme... de este tema... porque este tema está... en el ambiente. Algunos compañeros... quieren que... se discuta durante todo este año... y el que viene... y si es posible... el que viene en el 2022 también... y aprobarla en el 2025. Cuestión de gustos, ¿no? Cuestión de gustos. Algunos... otros preferimos... aprobarla... y comenzar de una vez el combate. Otros. Persona de decisión... de un colectivo. Entonces compañero... secretario, por favor... sirva a decir... si hay coro. Si hay coro, presidente. Se declara abierta... esta sesión. Señor secretario, por favor... sirve a hacer lectura... a la propuesta de orden del día... de la sesión de hoy jueves... 8 de octubre... de 2020. Primer punto. Proyecto... de ley... anti bloqueo... para el desarrollo nacional... y la garantía... de los derechos humanos. Segundo. Decreto constituyente... que crea el... Centro Internacional... de Inversión Productiva. Tercero. Decreto constituyente... de reforma... de la ley orgánica... del servicio de policía... y del cuerpo... de policía nacional... bolivariana. Cuarto. Decreto constituyente... de reforma... de la ley... del ejercicio de la medicina. Y quinto. Decreto constituyente... de reforma... de la ley... del ejercicio profesional... de la enfermería. Es todo presidente. Gracias compañero... secretario. Los... constituyentes... y las constituyentes... que estén de acuerdo... con la propuesta... de orden del día... hacerlo con la señal de costumbre... aprobado. Quiero... antes de empezar... esta sesión... quiero recordar... a un gran compañero... al hermano Darío... al hermano Darío... y les pido por favor... nos pongamos de pie... y demos un minuto de aplauso... en memoria... de un combatiente... que nunca... pidió tegua. aplausos... 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 ¡Aplausos! 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 Nos hace falta Darío y nos va a hacer más falta su experiencia, su entrega, su disposición para el trabajo, sus enseñanzas para los más jóvenes. Darío Vivas, soldado de esta revolución. ¿Algunos compañeros? Yo le di instrucciones a los compañeros para tratar de informar todos los detalles, ¿no? Y propongo una metodología. Leer cada artículo por capítulos. Y aprobamos el capítulo con sus artículos. No sé si ustedes están de acuerdo, pero es una metodología que nos permite leer toda la ley, toda la ley, la voy a leer yo mismo, la tengo aquí. Y se va aprobando por capítulos, viene un compañero de los que estuvo trabajando en la propuesta de la ley, explica cualquier detalle referente a eso y luego nosotros votamos. Primer punto, señor secretario. Proyecto de ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, presidente. Gracias, compañero secretario. Arranco. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario, decreta la siguiente, voy con el título, ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos. Capítulo 1. Vamos a someter a votación el título, por favor. Los que estén de acuerdo con el título de la ley, ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado, consta en acta. Capítulo 1. Voy a leer todos los artículos contemplados en el capítulo 1. Disposiciones generales, objeto, artículo 1, esta ley constitucional tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al poder público venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar, mitigar y reducir de manera efectiva, urgente y necesaria los efectos nocivos generados por la imposición contra la República Bolivariana de Venezuela y su población de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas emanadas o dictadas por otro Estado o grupo de Estado o por actos u omisiones derivadas de estos, por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos que afectan los derechos humanos del pueblo venezolano, implican atentados contra el derecho internacional y en su conjunto constituyen crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho a desarrollo libre y soberano del pueblo venezolano consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ámbito de Aplicación Artículo 2 Las disposiciones de esta ley constitucional son de orden público y de interés general y serán aplicadas por todas las ramas del poder público en sus ámbitos nacional, estadal y municipal con arreglo a la distribución de competencias dispuestas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y la ley, así como las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en todo el territorio nacional. En caso de dudas en la interpretación de esta ley constitucional, se adoptará la que más favorezca la protección de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país y sus nacionales. Finalidad Artículo 3 La presente ley constitucional tiene los siguientes fines. Primero, garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos del pueblo venezolano frente a las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra el país o sus nacionales, cuyo impacto sobre la población constituye crímenes de lesa humanidad y la afectación del derecho al desarrollo libre y soberano. Segundo, orientado a generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica y tecnológica del país en los términos previstos en la Constitución, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley Constitucional del Plan de la Patria. Tercero, asegurar la plena realización del derecho del pueblo venezolano a la libre determinación, incluyendo su derecho inalienable a la plena soberanía sobre todas sus riquezas y recursos naturales de conformidad con lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo y otras normas internacionales sobre la materia vigentes y aprobadas por nuestra República. Definiciones Artículo 4 A los efectos de esta Ley Constitucional se asumen las siguientes definiciones. Primero, medidas coercitivas unilaterales es el uso de medidas económicas comerciales u otras medidas adoptadas por un Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales que actúan de manera unilateral para obligar a un cambio de política de otro Estado o para presionar a individuos, grupos o entidades de los Estados seleccionados para que influyan en un curso de acción sin la autorización del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. 2. Otras medidas restrictivas o punitivas es toda acción u omisión conexa o no con una medida coercitiva unilateral por parte de cualquier organización internacional o ente público o privado sea o ente público o privado sea este del Estado que dicta la medida o de otro Estado que la ejecuta extiende sus efectos o se aprovecha de ellas para incumplir por acción u omisión las leyes, obligaciones u otros actos que le correspondan. Por ejemplo, lo hemos visto, Estados Unidos lanza una línea y se le suman una cantidad de Estados de presidentes lacayos a cumplir la orden de Estados Unidos. Sujetos y bienes jurídicos con objetos de protección. Artículo 5. La implementación de esta ley constitucional estará orientada a reforzar la protección constitucional de los sujetos, principios y valores gravemente afectados por la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas incluyendo, primero, los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías. Dos, los derechos, intereses y patrimonio de la República. Tres, los derechos de terceros incluidos otros estados, inversores y otras personas naturales o jurídicas que se relacionan con la República o con entidades donde ésta tiene intereses patrimoniales. Cuatro, la pequeña y mediana empresa nacional. Cinco, los principios y valores constitucionales y de derecho internacional público, entre ellos la paz y estabilidad internacional e incluso la prohibición del uso de la fuerza. Carácter írrito de las medidas coercitivas unilaterales. Artículo 6, se declara írita y antijurídica toda medida coercitiva unilateral y cualquier otra medida restrictiva o punitiva dictada e implementada contra la República Bolivariana de Venezuela y su población por otro Estado o grupo de Estado o por actos u omisiones derivadas de éstos por organizaciones internacionales u otros entes públicos o privados foráneos. Las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas constituyen amenazas contra la seguridad de la Nación en los términos previstos en la Constitución de la República Bolivariana y la ley. Complementaridad artículo 7, esta ley constitucional se aplicará conjuntamente con las acciones urgentes, efectivas y necesarias que dicte o hubiere dictado el Ejecutivo Nacional en el marco de la legislación sobre emergencia económica vigente para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos humanos, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico, político, cultural y territorial que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y los derechos del pueblo venezolano. Respecto a los principios de las relaciones internacionales, artículo 8, atendiendo al mandato contenido en el artículo 152 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el poder público fijará en todo momento su posición inequívoca de repudio y condena a toda medida coercitiva unilateral y cualquier medida restrictiva o punitiva emitida como forma de coerción económica, política o social que procura afectar los derechos de los pueblos libres y soberanos del mundo y retrasar o frustrar su desarrollo económico y social equitativo, constituyendo un grave atentado contra la paz y estabilidad internacional. Apego al derecho internacional y otras leyes internacionales, artículo 9, esta ley constitucional se apega estrictamente a los principios y valores del derecho internacional público, en particular las normas de Iuskohen que tutelan los derechos humanos y los derechos de la República y la Carta de las Naciones Unidas. De igual manera se armoniza plenamente con las normas internacionales vigentes suscritas por la República en materia de tráfico ilícito de drogas, corrupción, terrorismo y delincuencia organizada a fin de salvaguardar el cumplimiento de los propósitos explícitos de tales legislaciones. Integración Internacional para el Desarrollo y Bienestar del Pueblo, artículo 10, la República podrá suscribir tratados, acuerdos y convenios internacionales, bilaterales o multilaterales, favoreciendo la integración de los pueblos libres que conjuguen y coordinen esfuerzos para promover la cooperación, el desarrollo y el bienestar de los pueblos y la seguridad colectiva de los mismos, haciendo frente a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas. Estos tratados, acuerdos y convenios internacionales, deberán basarse en la obligación, en las obligaciones preexistentes de la República para garantizar el fomento, protección y canales de intercambio económico y comercial, público o privado y a las condiciones financieras conducentes y asegurar el suministro de bienes y servicios indispensables para la satisfacción de los derechos constitucionales y humanos del pueblo venezolano, resguardando y preservando la soberanía nacional. De la cooperación, artículo 11, los órganos del poder público en ejercicio de sus competencias colaborarán activamente en la consecución de los fines de esta ley constitucional en aplicación de lo dispuesto en el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta su estrecha vinculación con la garantía de los derechos humanos del pueblo venezolano. Todos los órganos y entes de la administración pública deberán cooperar con las comisiones técnicas, debiendo suministrar la información y colaboración institucional que les sea requerida a los fines del cumplimiento de la presente ley constitucional. Mecanismo de seguimiento, artículo 12, corresponde al Consejo de Estado, Consejo de Estado, la supervisión y seguimiento de la implementación de esta ley constitucional y de su eficacia como instrumento para mitigar los efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan a la República Bolivariana de Venezuela. A tal efecto, dicho Consejo, el Consejo de Estado, celebrará reuniones bimestrales de evaluación y recomendará al Ejecutivo Nacional las acciones tendientes a mejorar su eficiencia o facilitar su implementación. Artículo 13, control posterior. Todos los actos públicos dictados en aplicación de esta ley constitucional quedan sometidos a control posterior por parte de la Contraloría General de la República la cual deberá ejercerlo eficaz y oportunamente conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y a la legislación nacional vigente que corresponda. Responsabilidad individual. Artículo 14, todo acto público acarrea responsabilidad individual. Cualquier desviación de la aplicación de los propósitos de tutela constitucional y protección de los derechos de la República y su población que pueda constituir delito acarrea responsabilidad civil administrativa y penal conforme a la legislación nacional aplicable. Centro Internacional de Inversión Productiva. Artículo 15, se creará el Centro Internacional de Inversión Productiva como ente encargado del registro estudio y seguimiento de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas así como de la evaluación aprobación y promoción de los proyectos productivos derivados de la aplicación de esta ley constitucional y la gestión de la marca país como estrategia orientada a la promoción de inversiones y al comercio exterior. el ejecutivo enviado también el decreto constituyente que crea ese Centro Internacional de Inversión Productiva. Observatorio Nacional que desarrolla el artículo 15. Artículo 16, el Centro Internacional de Inversión Productiva contará con un observatorio sobre medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas como órgano científico para la generación de conocimiento pertinente y relevante destinado al estudio académico y el seguimiento y evaluación de los procesos de implementación y de sus resultados. La elaboración de informes, propuestas, estadísticas, entre otras actividades dirigidas a generar dicho conocimiento para ponerlo a disposición del poder público a los fines de difundir los temas datos y efectos nocivos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas de forma pedagógica en beneficio del conocimiento colectivo y en particular en provecho del pueblo venezolano. 16 artículos componen el capítulo 1 de esta ley de esta propuesta de ley capítulo 1 disposiciones generales. yo voy a dejar en el uso de la palabra al doctor Hernán Escarra para que nos dé una orientación sobre este capítulo y sus articulados. Adelante doctor. ahora escuchamos parte de lo que era la lectura que realizaba el presidente de la asamblea nacional constituyente al proyecto de ley que fue presentado por el jefe de estado venezolano Nicolás Maduro moros ante las autoridades de la asamblea nacional constituyente a esta hora vamos a escuchar parte de lo que será el desarrollo y algunas observaciones lineamientos que se van a compartir a esta hora con todo el país sobre lo que ha sido todo el contenido del capítulo número 1 de esta ley. Decía al principio de su intervención el presidente de la asamblea nacional constituyente que uno de los objetivos centrales de esta ley es precisamente responder ante las constantes agresiones y medidas coercitivas vamos a escuchar parte entonces del desarrollo de lo que es esta sesión en la sesión que las constituyentes y los constituyentes tuvimos en el salón elíptico nacional la semana pasada después de un magnífico discurso especie de exposición de motivos y fundamentación política y jurídica presentó la ley antibloqueo del desarrollo nacional y de las garantías de los derechos humanos nuestro presidente de la asamblea constituyente designó una comisión mixta integrada por la vicepresidencia y su equipo técnico el procurador algunos viceministros y varios de las constituyentes y constituyentes pertenecientes a distintas comisiones me honró en la responsabilidad de presidir esa comisión esa comisión desarrolló cinco sesiones de trabajo la primera de ellas en la vicepresidencia de la república en la presentación de uno de los anteproyectos y su evaluación lo que hizo nuestra muy querida y apreciada vicepresidenta de la república Belsi Rodríguez Gómez y también el vicepresidente para asuntos económicos Tarek El Aizan hubo dos intervenciones significativas la de nuestro querido constituyente colega hoy ministro para la cuestión social del trabajo Eduardo Piñate tocando los aspectos sociales y la defensa de las trabajadoras y trabajadores y una intervención del procurador general de la república precisando muy bien las controversias de orden jurídico y la razón de algunas normas del doctor Reinaldo Muñoz de allí nos reunimos varias veces en el salón de los escudos hasta el día de ayer sesión quinta en la que tuvimos una reunión en vicepresidencia con el procurador los constituyentes algunos asesores y entre ellos el doctor Larry Labó conocido experto en materia de derechos humanos a partir de allí mis queridas colegas y colegas mis queridos constituyentes nos dimos cuenta de que se había presentado un conjunto de consideraciones críticas que nos habían llegado por medio de distintos informes de hecho creo que la mayoría está debidamente compilado y evaluado en su aspecto jurídico no quisimos de ninguna manera meternos en las consideraciones subjetivas o personales que de entrada todos los miembros de la comisión rechazamos el presidente de la república Nicolás Maduro Moro no puede ser de ninguna manera objeto de las acusaciones que en algunos de esos informes se plantearon nos preocupó mucho y es la razón de la primera parte de mi intervención el desconocimiento grave de varios conceptos que se corresponden con el derecho público y en general con el derecho constitucional la idea de la inaplicación de normas el planteamiento que se hacían algunos de esos documentos sobre la supuesta entrega de PDVSA y las empresas del Estado el planteamiento de la confidencialidad en temas que son de suyo neurálgico para la estructura de las propuestas que están en esta ley así como algunas otras algunos otros conceptos que nos llamaron la atención he pedido a nuestro muy querido presidente de la asamblea constituyente permiso para tomarme no creo que sea más de cuatro minutos tomarme esos cuatro minutos iniciales para después entrar en las conclusiones y poder leer rápidamente algunas cosas que constituyeron un trabajo reciente solo orientado al ámbito económico y financiero el 10 de diciembre de 2014 el congreso de los estados unidos aprueba la ley 113 278 llamada ley pública defensa de derechos humanos y de la sociedad civil en venezuela se consolidaba la política de agresión del gobierno norteamericano hacia nuestro país y se establecía una ruta una hoja de ruta inequívoca el 9 de marzo de 2015 el presidente Barack Obama emitió la orden ejecutiva 13692 un decreto del poder imperial injerencista calificando a venezuela de una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional de los estados unidos se produce la ley de emergencia internacional de poderes económicos otorgada al presidente y de allí como punto de partida la orden ejecutiva estableciendo restricciones prohibiciones financieras comerciales congelación de activos después Barack Obama extiende por un año la orden ejecutiva y ataca directamente las instituciones del gobierno venezolano que comienzan a recibir de las entidades financieras en el exterior notificaciones sobre restricciones aplicadas a las cuentas venezolanas el commerce bank alemán cierra las cuentas mantenidas por varias instituciones bancos públicos venezolanos y pdbs el banco estadounidense citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera a las instituciones venezolanas entre ellas al banco central de venezuela el índice de riesgo para entonces planteado por el jipi morgan coloca venezuela en el riesgo país más alto del mundo dos mil seiscientos cuarenta puntos muy por encima de países en guerra como ucrania posteriormente se produce el cierre de cuentas que merma la capacidad de venezuela para realizar operaciones en divisas estadounidenses y obliga a la república a migrar las operaciones de transferencia y manejo de fondos el país entonces se encuentra con altos costos de transacción y operativos el nuevo banco portugal informa la imposibilidad de realizar operaciones en dólares con bancos venezolanos ya para dos mil dieciséis el gobierno de venezuela realiza una oferta para canjear siete mil cien millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización las tres grandes calificadoras de riesgo norteamericano atemorizaron a los inversionistas declarando que estábamos al borde de un disolvo impago ese mismo año el jip y morgan emite una falsa alerta de dipol sobre un supuesto pago de la deuda de PDVSA la petrolera estadounidense conoco phillips demanda a PDVSA ante una corte de la uera en Estados Unidos por operación de canje de bonos la empresa cree en concurrente proveedora de billetes del departamento del tesoro y contratada por el estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario suspende las operaciones ya para 1917 el saboteo de los Estados Unidos se veía en el diálogo de República Dominicana que todos ustedes recuerdan 2017 y 2018 a partir de 2017 en el campo económico y financiero la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales fue más grave aparece un protagonista muy importante del departamento del tesoro que es la OFAC sancionando a funcionarios venezolanos e incluyendo ahí a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros las medidas coercitivas unilaterales continúan en el ámbito financiero y aprobando Venezuela recursos para vacunas y medicamentos a través del fondo rotatorio y estratégico de la OPS Estados Unidos la bloquea imposibilita que Venezuela deposite en el banco suizo y ello produjo un retraso grave de seis meses Trump declara simultáneamente que sobre la mesa al presidente Trump están todas las opciones Estados Unidos define entonces a Venezuela como un enemigo hemisférico y continúa entonces los ataques a la gestión financiera de la industria petrolera y del comercio y de manera muy particular en lo que tiene que ver con las operaciones con bonos de la deuda soberana de Venezuela el bloqueo de cuentas las operaciones financieras y transacciones perturban las operaciones internacionales de pago hay retención y robo de cientos oídas de robo de cientos millones de dólares pertenecientes al pueblo de Venezuela hay retraso en las operaciones de importación y exportación que afectan al gobierno y a empresas venezolanas y sus socios comerciales el banco de china en panamá informa que por el departamento del tesoro ha recibido presiones del gobierno panameño y no puede realizar ningún tipo de operación a favor de Venezuela lo mismo lo dice el banco ruso y todo este proceso de medidas coercitivas unilaterales en el ámbito financiero y económico abarca al banco de chandón alegando razones administrativas paralizando una transacción por 200 millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos ya se habían girado el banco suizo prohíbe a su cliente realizar operaciones con Venezuela Donald Trump emite la orden ejecutiva 13808 llamada imposición de sanciones con respecto a la situación de Venezuela se ataca nuevamente y se suspenden compras directas de PDVSA se le prohíbe a PDVSA el uso de un de un terminal de almacenamiento en el Caribe el banco Deutsche Bank informa informa al Citibank de la República Popular China el cierre de sus cuentas relativa al procesamiento de pagos de PDVSA la unión europea prohíbe la venta de armamentos y equipos de seguridad de Venezuela el banco Deutsche Bank principal corresponsal del banco central de Venezuela cierra definitivamente las cuentas con esta institución la OFAC de los Estados Unidos abre entonces una campaña con el Departamento de Estado donde se afirmó comillas la campaña de presión contra Venezuela está funcionando las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a caer en default tanto en la deuda soberana como en la de PDVSA su compañía petrolera queremos ver un colapso económico total en Venezuela nuestra política funciona nuestra estrategia funciona y la mantenemos cerramos comillas el jefe de la CIA Bay Pompeo afirma en una conferencia en el Instituto Americano de Empresas que las sanciones financieras contra Venezuela habían sido todas coordinadas por la CIA directamente por el presidente Trump un total de 11 bonos de deuda venezolana de PDVSA por 241 millones de dólares en ese momento no pueden ser cancelados a sus acreedores el secretario de Estado Rex Tillerson señala comillas uno de los aspectos a considerar al sancionar el petróleo es que ese efecto tiene el efecto que tiene sobre el pueblo de Venezuela y si es un paso que pueda conducir a que esto termine que llegue entonces un final más rápido porque no podemos hacer nada sino pedirle al pueblo venezolano que sufra mucho y por más tiempo cierro comillas esto sería largo de señalar porque hemos hecho una investigación hasta hace poco con esto lo único que quiero resaltar es que si esta asamblea constituyente por unanimidad y aclamación no le da confianza al presidente de la república Nicolás Maduro Moros en la aprobación de esta ley el mensaje que estaríamos dando no es solo de cobardía sino de traición grave a la revolución bolivariana pasó ahora a contestar rápidamente el memorial de agravios conceptuales constitucionales los exquisitos en el orden constitucional pero de una gran precariedad cultural pareciera que no entienden lo que es la inaplicación de normas el que dice en su informe el catedrático porque lo es que dice en su informe que esta ley es monstruosa y que es un disparate cuando se refiere a la inaplicación me hizo recordar esta hoja que dice Leo se mantiene en plena vigencia el ordenamiento jurídico en cuanto no colida con el presente decreto ni con las disposiciones generales que dicte el nuevo gobierno de transición estatuto Carmona pero también en la norma anterior supo redactar esto se suspende la vigencia de los 48 decretos con fuerza de ley dictados de acuerdo con la ley habilitante ese profesor que lo fue mío por cierto de pregrado y posgrado olvida con mucha facilidad el enorme delito que ocasionó en Venezuela al violar la soberanía y la voluntad del pueblo y le correspondió al pueblo actuar y echarlos a la basura de la historia como han quedado hasta ahora en ninguna parte de las normas aquí señaladas aparece la inaplicación de la constitución aparece la figura de la inaplicación por el ejecutivo nacional ante circunstancias y hechos que como les acabo de relatar obligan al gobierno a actuar con mayor rapidez celeridad y fundamentados en normas e instrumentos jurídicos esa inaplicación de alguna norma lo es del rango legal y sublegal con mucha razón nuestro presidente Diosdado Cabello cada vez que leía la norma hacía énfasis en lo que la norma dice y que acabamos de aprobar en su primera parte sobre la subordinación a la constitución de la república bolivariana de Venezuela de tal manera que una inaplicación de normas del rango legal o sublegal y nunca constitucional es lo que aquí está previsto interpartes y de manera temporal interpartes ¿por qué? porque hay que proteger a quienes están invirtiendo en Venezuela a menos que queramos que se repita una y otra vez lo que hace unas semanas con los buques de gasolina que pagó el gobierno venezolano y que finalmente los incautó los Estados Unidos se los robó y los vendió creándonos un nuevo problema de naturaleza social frente a eso es que tiene que actuar el poder discrecional que existe en todos los países yo revisé varias leyes parecidas en la Europa del Este después de la caída del muro de Berlín y también después de la caída de la Unión de República Socialista Soviética revisé las dos leyes de la antilla mayor nuestra hermana Cuba pero como hay quien adora y admira al sistema norteamericano también revisé el acta patriota y el acta patriota viola el conjunto de los derechos humanos de las Naciones Unidas lo que aquí está prohibido expresamente en el capítulo uno de esta ley cuando dice que debe observar el yuskoyen internacional el otro aspecto de los exquisitos es el tema de la suspensión de normas hay que con humildad decir que en la disposición transitoria segunda de algunos de los proyectos se utilizó ese término y fue sustituido porque nadie se negó a oír opiniones críticas sobre todo cuando vienen de argumentos y de un constructo correcto en el orden jurídico y se sustituyó la disposición transitoria quinta y la palabra suspender porque se está abierto a mejorar nadie dice que ninguna obra humana no puede ser perfectible claro que lo es lo que no aceptamos ni estamos mis queridos colegas dispuestos a aceptar es ese memorial de agravios groseros contra el presidente de la república y contra las instituciones de Venezuela los exquisitos dicen en esa especie de pirotecnia de la adulación servil al poder imperial que se va a entregar PDVSA y privatizar empresas del estado Pedro Carreño no sé si con intención me dio la constitución de Diosdado Cabello la que tomo con honor esta constitución que me obsequió no sé si con autorización pero me obsequió Pedro Carreño me permite leer lo siguiente artículo 303 por razones de soberanía económica política y de estrategia nacional el estado conservará la totalidad de las acciones de petróleo de Venezuela la única forma de entregar a petróleo de Venezuela es un golpe de estado contra nosotros mismos porque esta es la constitución primera de la revolución bolivariana pero entonces argumentan la segunda parte de la norma cuando dice exceptuando las filiales asociaciones estratégicas empresas y cualquier otra que se haya constituido o constituya la verdad cuando veo en los informes sostener la supuesta venta de la privatización de las empresas del estado tengo que pensar o se trata de una distorsión mental o quienes están haciendo el análisis no saben de interpretación constitucional esta norma es el desarrollo de la norma anterior el artículo 302 que dice el estado se reserva mediante ley orgánica y por razones de conveniencia nacional toda la actividad petrolera y otras industrias explotaciones servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico me pregunto de qué manera va usted a entregar a la industria petrolera y su actividad de qué forma la única manera sería que de verdad al estilo Caramona se inaplicaran estas dos normas y eso tengan la seguridad absoluta no lo va a ser el presidente que fue constituyente en 1999 ni lo vamos a hacer ninguno de nosotros en cuanto a la contratación hay una doctrina de estado sobre los contratos de interés nacional pareciera que no revisan la norma pero más grave aún para nosotros es especialmente delicado desde esta tribuna creo que lo he dicho varias veces la norma redactada de puño y letra por el comandante supremo de la revolución que es la norma de apertura del texto constitucional que en su artículo primero en su único aparte señala son derechos irrenunciables de la nación la independencia la libertad la soberanía la inmunidad la integridad territorial y la autodeterminación nacional como podrían creer estos exquisitos del condumio mayamero y otros como podrían creer que a alguno de nosotros se le pueda ocurrir hacer no tangible una norma redactada de puño y letra del comandante supremo de la revolución e inspirador de estos procesos constituyentes como podrían creer que nosotros nosotros vamos a violar el artículo primero norma de apertura de los derechos de los principios fundamentales de la constitución queridas colegas queridos amigos el resto de los puntos no lo digo con soberbia yo creo mucho en aquello que el Quijote le dijo a Sancho cuando lo nombraron gobernador y le da el primer consejo a los ojos de Dios es preferible que seas un humilde virtuoso y no un pecador soberbio yo creo en eso creo en el respeto a las personas y a sus posiciones pero la verdad quizás Fidel Ernesto con su eficiencia nos pueda ayudar tenemos que abrir un kindergarten de derecho constitucional sin lugar a dudas no puede ser que las críticas las que podamos extraer como alguna crítica con peso importante con argumento encontremos quienes se dicen estudiosos del derecho público que no lo entiendan como es que usted no entiende una ley constitucional en la constitución del 99 dictamos varias leyes constitucionales en la constitución de 1830 yo conté más de 100 leyes constitucionales en la constitución de angostura la ley constituyente de la gran colombia y un conjunto de leyes de organización del ejército leyes constitucionales en la constitución de weimar fue precisamente la que la acompaña el conjunto de leyes constitucionales en el proceso constituyente español exactamente igual en el estatuto albertino y su evolución hacia la constitución y laboro en italia igual pero más aún si nos vamos a las tres constituciones de la revolución francesa las tres tenían leyes constitucionales entonces que es lo que no se entiende esto no es un congreso ordinario hasta cuando se lo vamos a decir esta es la asamblea constituyente del pueblo por el amor de dios este es ahora utilizo una carta del presidente chávez porque el concepto es de él pero es claro este es el poder constituyente activado en la fase asamblearia lo que estamos activados es la fase asamblearia del proceso constituyente que por supuesto tiene poderes legislativos ordinarios y extraordinarios sin lugar a dudas termino espero no haber abusado del permiso que me dio el presidente de la asamblea pero termino queridos amigos diciéndoles oigamos con atención las normas pero estamos en guerra estamos en un conflicto grave que intenté leyendo más o menos señalar algunos aspectos de ese conflicto porque solo señalé lo financiero y económico y no lo penal no señalé los demás aspectos del poder imperial contra Venezuela estamos en una guerra pero estamos también en un proceso constituyente y aunque no lo quieran esta asamblea constituyente les devolvió la paz esta asamblea constituyente ha dictado leyes constitucionales fundamentales de la república y la primera asamblea constituyente de la revolución la de 1999 les devolvió la dignidad nacional claro está eso es un acto de libertad o usted ama la patria o no la ama o usted quiere a Venezuela o no la quiere o usted quiere a la república o no la acepta pero quienes estamos aquí queremos a la patria queremos a la república adoramos a Venezuela queremos a Bolívar admiramos y queremos a Chávez y respetamos al presidente constitucional Nicolás Maduro Moros así que con las dos manos ojalá aprobemos este proyecto de ley bien era la intervención que realizaba a esta hora en esta sesión de la asamblea nacional constituyente donde se está realizando la discusión para la aprobación de lo que ha sido el proyecto de ley antibloqueo presentado por el jefe estado venezolano vamos a seguir escuchando parte de lo que es el desarrollo de esta sesión me permite querido compañero compañera remontarme al año 1813 en una comunicación que le envía el padre Bolívar al congreso de Colombia en ocasión de aquel decreto de guerra muerte y Bolívar escribe el gobierno de un país en revolución debe caminar por rutas muy diferentes de las ordinarias nosotros estamos en una revolución y estamos sometidos a una guerra si no somos audaces nos va a llevar al río nos va a llevar al río yo agradezco profundamente profesor Escarra esta explicación que usted ha dado clara y quiero someter a votación ante esta plenaria el capítulo uno disposiciones generales hasta el artículo número 16 las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobarlo hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado el capítulo uno hasta el artículo 16 gracias profesor Escarra sigo capítulo 2 medidas para el equilibrio económico y productivo especificidad de las medidas en el orden económico artículo 17 las medidas en el orden económico nacional a que refiere este capítulo deben tomarse atendiendo a las particularidades que supone el funcionamiento de la economía venezolana en el ámbito nacional e internacional así como sus relaciones comerciales financieras y con inversores extranjeros bajo la influencia directa e indirecta de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan al normal desarrollo del estado venezolano la guerra destino de los recursos generados artículo 18 los ingresos adicionales que se generen con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta ley constitucional ley constitucional ¿saben cuál dictó la asamblea constituyente en el 99 cuando decretó aquel famoso congresillo una ley constitucional y funcionó aquel espacio con algunos constituyentes entre otros a lo mejor hay aquí algún conocido que estuvo allí pero fue ¿ah? Victoria Victoria ¿Marelli también estaba? claro no pero digo de los que quedaron en el congresillo como tal eso fue eso fue una ley constituyente o constitucional perdón voy destino de los recursos generados artículo 18 los ingresos adicionales que se generan con ocasión de la aplicación de las disposiciones de esta ley constitucional luego de costos gastos inversiones y recursos atados a la administración de pasivos se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional y se destinarán a la satisfacción de los derechos económicos sociales y culturales del pueblo del pueblo venezolano así como a la recuperación de su calidad de vida y la generación de oportunidades a través del impulso de sus capacidades y potencialidades el uso de los recursos estará orientado de manera preferente a los siguientes objetivos dos puntos primero desarrollar sistemas compensatorios del salario del ingreso real de los trabajadores y trabajadoras dos financiar el funcionamiento del sistema de protección social y la realización de los derechos humanos tres recuperar la capacidad de proveer servicios públicos de calidad cuatro impulsar la capacidad productiva nacional sobre todo de las industrias estratégicas y la sustitución selectiva de importaciones asumiendo como prioridad el estímulo e impulso de los motores económicos productivos de la agenda económica bolivariana el desarrollo de la pequeña y mediana industria nacional y del poder popular organizado cinco recuperar mantener y ampliar la infraestructura pública seis fomentar y estimular el desarrollo de la ciencia tecnología innovación y sus aplicaciones con miras alcanzar la independencia y soberanía tecnológica siete desarrollar los planes sectoriales del plan de la patria supuestos para la aplicación de medidas artículo 19 cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas los daños que generan a la actividad administrativa cuando ello contribuye a la protección del patrimonio del estado venezolano frente a cualquier acto de espojo o inmovilización o a mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que afectan el flujo de divisas el ejecutivo nacional procederá a inaplicar lo que explicó el profesor para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal de rango legal o sublegal no constitucional para los mal pensados cuya aplicación resulta imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva punitiva informe técnico artículo 20 la inaplicación prevista en el artículo precedente ser inaplicación de normas legales y sublegales no inaplicación de ninguna norma constitucional se realizará previo informe técnico favorable emitido por los ministerios competentes en razón de la materia en el cual sea concluyente que tal providencia es indispensable para la adecuada gestión macroeconómica la protección e impulso de la economía nacional la estabilidad del sistema productivo y financiero locales la captación de inversión extranjera sobre todo a gran escala o la consecución de recursos para garantizar los derechos básicos del pueblo venezolano y el sistema de protección social estadal el informe se elaborará bajo la coordinación y aprobación de la vicepresidencia de la república y expondrá además como determinadas medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas imposibilitan el accionar administrativo ordinario para el caso específico límites artículo 21 el ejecutivo nacional procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de esta ley constitucional sólo cuando se trata de la implementación de las medidas para el equilibrio económico y productivo indicados en este capítulo en ningún caso podrán inaplicarse normas relativas al ejercicio de derechos humanos ni aquellas relativas a la división del poder público que no correspondan a potestades aprobatorias o autorizatorias recuperación del ahorro de los trabajadores y trabajadoras artículo 22 el ejecutivo el ejecutivo nacional podrá crear e implementar mecanismos financieros a gran escala que permitan restituir progresivamente el valor de las prestaciones sociales beneficios acumulados y ahorros obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras del país vulnerados por los ataques a la soberanía y economía nacional por medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas u otras amenazas atención prioritaria de planes programas y proyectos sociales artículo 23 a los fines de atender planes programas o proyectos sociales o cualquier otra actividad dirigida a la implementación de políticas públicas nacionales en materia de alimentación salud seguridad social provisión de servicios básicos y de otros bienes económicos esenciales el ejecutivo nacional podrá crear o autorizar nuevos mecanismos o fuentes de financiamiento en cualquiera de sus formas la vigencia de los mismos estará sujeta a la vigencia de esta ley constitucional mecanismos jurídicos de protección del patrimonio artículo 24 con el objeto de impedir o revertir actos o amenazas de inmovilización despojo o pérdida de control de activos pasivos e intereses patrimoniales de la república o de sus entes por efecto de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas se autoriza la celebración de todos los actos o negocios jurídicos que resulten necesarios para su protección sin perjuicio de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela es decir dentro de la constitución todo ¿no es así doctor? doctores que están aquí pues doctoras estructura organizativa de protección artículo 25 el ejecutivo nacional podrá proceder a la organización y reorganización de los entes descentralizados con fines empresariales dentro y fuera del país en procura de su modernización y adaptación a los mecanismos utilizados en la práctica internacional adecuados al objeto y fin del respectivo ente mejorando su funcionamiento relaciones comerciales financieras o la inversión del estado venezolano la organización o reorganización debe garantizar primordialmente la salvaguarda del patrimonio de la república y sus entes debe salvaguardar primordialmente el patrimonio de la república optimización de la gestión empresarial artículo 26 el ejecutivo nacional podrá modificar los mecanismos de constitución gestión administración funcionamiento y participación del estado de determinadas empresas públicas o mixtas tanto en el territorio nacional como en el exterior sin perjuicio de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de Venezuela lo que quede muy claro asimismo podrá diseñar e implementar mecanismos especiales que permitan incrementar la eficiencia y productividad de las empresas públicas garantizando la plena estabilidad continuidad laboral y goce de los derechos laborales y sociales de las y los trabajadores operaciones de administración artículo 27 a los fines de proteger los intereses de la república incrementar el flujo de divisas hacia la economía aumentar la rentabilidad de los activos satisfacer los derechos económicos sociales y culturales del pueblo venezolano y recuperar su calidad de vida se podrá elaborar e implementar operaciones de administración de pasivos así como de administración de activos mediante las operaciones disponibles en los mercados nacionales e internacionales sin perjuicio de lo establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela mecanismos de contratación artículo 28 con el objeto de contrarrestar el impacto de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas el ejecutivo nacional diseñará e implementará mecanismos excepcionales de contratación compra y pago de bienes y servicios preferentemente de producción nacional destinados a primero la satisfacción de los derechos fundamentales a la vida la salud y la alimentación segundo la generación de ingresos consecución de divisas y la movilización internacional de las mismas tercero la norma la normal gestión de las entidades objeto de las medidas coercitivas unilaterales medidas punitivas y otras amenazas que motivan esta ley constitucional cuarto la sustitución selectiva de importaciones los mecanismos previstos en este artículo deberán ser elaborados en resolución conjunta por los ministerios con competencia en materia de economía finanzas comercio exterior planificación y comercio nacional la vigencia de dichos mecanismos estará sujeta a la vigencia de esta ley constitucional artículo 29 impulso a la inversión privada el ejecutivo nacional podrá autorizar e implementar medidas que estimulen y favorezcan la participación gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional tales medidas tomarán en cuenta las particularidades y necesidades específicas para el apoyo de la pequeña y mediana empresa incorporación de todo activo productivo al desarrollo nacional artículo 30 los activos que se encuentran bajo administración o gestión del estado como consecuencia de alguna medida administrativa judicial restrictiva de algunos de los elementos de la propiedad que sean requeridos para su incorporación urgente en un proceso productivo podrán ser objeto de alianzas con entidades del sector privado incluida la pequeña y mediana empresa con el poder popular organizado a los fines de maximizar su aprovechamiento en la producción de bienes y servicios para la satisfacción de necesidades fundamentales del pueblo venezolano o para mejorar la eficiencia de las empresas del sector público protección de sectores estratégicos artículo 31 cuando resulte necesario proteger sectores productivos fundamentales del país y los actores que participan en ellos se autoriza al ejecutivo nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos en actividades estratégicas de la economía nacional diversificación de mecanismo financiero artículo 32 a los fines de proteger las transacciones que involucran activos financieros de la república y sus entidades el ejecutivo nacional podrá autorizar la creación e implementación de cualquier mecanismo financiero que permita mitigar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que motivan esta ley constitucional incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en la tecnología de cadena de bloques estímulo a la iniciativa social artículo 33 el ejecutivo nacional creará e implementará programas que permitan y aseguren la inversión por parte de los profesionales técnicos científicos académicos empresarios y grupos organizaciones de trabajadores y trabajadoras del sector público privado y del poder popular organizado en proyectos alianzas en sectores estratégicos garantías para la inversión artículo 34 la república y sus entes podrán acordar con sus socios inversionistas por el plazo establecido contractualmente cláusulas de protección de la inversión y de resolución de controversias a los fines de generar confianza y estabilidad el ministerio con competencia en economía y finanzas y la procuraduría general de la república emitirán conformidad previa antes de la suscripción de los contratos que contengan estas disposiciones opiniones requeridas artículo 35 la adopción de las medidas previstas en este capítulo requerirá de la aprobación previa del ministerio del poder popular con competencia en materia de economía y finanzas en el caso de los artículos de lo previsto en los artículos 22 25 y 28 se requerirá además la opinión favorable del ministerio del poder popular con competencia en materia de planificación los documentos contentivos de negocios jurídicos que resulten necesarios para la implementación de las medidas previstas en este capítulo requerirán la opinión favorable previa de la procuraduría general de la república la cual será solicitada por el ejecutivo nacional a través de la vicepresidencia de la república todos los organismos involucrados deberán dar prioridad a la tramitación de la solicitud aquí indicada la implementación de las medidas establecidas en esta ley constitucional deberá prever elementos que impidan que los mismos sean objeto de restricciones en el mercado financiero dirigidas a bloquear el ejercicio legítimo de los derechos de su titular o la colocación bajo control de terceros que argumenten fraudulentamente la representación del estado venezolano sus entidades o sus ciudadanos el capítulo 2 va desde el artículo 17 el artículo 35 35 y quiero dejar en la luz la palabra al camarada Jesús Faría para que nos hable sobre este capítulo yo quien daba lectura del capítulo 2 de este proyecto de ley antibloqueo del capítulo 17 al 35 ahora le toca al constituyente Jesús Faría realizar la intervención a propósito de lo que es el desarrollo y el contenido de este segundo capítulo en las cuales podemos destacar rápidamente el tema de la aplicación y el uso de nuevos mecanismos tecnológicos financieros para el país así como continuar fortaleciendo todo el sistema de producción lo que es también el desarrollo de la actividad financiera tanto de las empresas del sector público como del sector privado en nuestro país en el tiempo camarada Pedro Carreño me dijo 30 minutos nada 30 minutos saludos queridos camaradas en especial un saludo y un abrazo muy fraterno a nuestro querido camarada Diosdado Cabello que retoma la dirección de la plenaria de la asamblea nacional constituyente nuestras queridas camaradas Tania Cladis camarada Fidel a todos ustedes camaradas estamos en un momento crucial de la patria se toman decisiones muy importantes para el futuro de nuestro pueblo para el futuro de la nación de la revolución bolivariana mucho se ha hablado del bloqueo de las sanciones imperiales que de la manera más criminal y brutal viene aplicando el gobierno de Donald Trump contra nuestro país yo quisiera dedicarle breves minutos a sistematizar y resumir en qué consiste ese ataque despiadado contra nuestro pueblo que no podemos olvidarlo es parte de una guerra total contra nuestro pueblo porque viene la agresión política el cerco diplomático los intentos de incursión de mercenarios golpes de estado magnicidios y dentro de ese sistema de asfixia que se instrumenta contra nuestro país destaca por su brutalidad por el impacto gigantesco muy negativo que tiene sobre nuestro pueblo el bloqueo económico tres años de actuación inclemente para destruir nuestra economía fíjense lo que ha ocurrido el sistema financiero internacional está diseñado para que las naciones y las empresas puedan obtener créditos financiamiento todas las naciones lo hacen sin excepción por cierto el país más endeudado del planeta son los Estados Unidos los que precisamente establecen ahora una prohibición para que nosotros podamos recurrir a créditos para el financiamiento para el desarrollo de la nación estamos excluidos ahora cuando se requiere de la cooperación internacional para el combate contra la pandemia brilla por su ausencia cualquier posibilidad de financiamiento crediticio hace pocos meses la Unión Europea aprobó 700 mil millones de dólares para el auxilio de esas naciones y el combate contra el flagelo del COVID-19 nosotros no podemos no tenemos acceso ni a un solo dólar para ese propósito ni para ningún propósito y estoy hablando de la nación empresas públicas la república empresas privadas primer elemento muy grave muy grave segundo el comercio internacional el comercio internacional es un mecanismo fundamental para el desarrollo de las naciones ningún país está en capacidad de auto abastecerse en todos los bienes y servicios que son necesarios para la economía y para el consumo de la población ninguno ni lo más grande existe un vínculo muy estrecho entre las naciones en el intercambio de bienes y servicios ha llegado a tal nivel que algunos lo han llamado la globalización el mundo globalizado ese vínculo que guardábamos nosotros con el resto del mundo para intercambiar nuestros productos por bienes servicios el debate que se realiza hasta ahora en medio de la asamblea nacional constituyente exactamente la deliberación ahora mismo del capítulo número 2 que va del artículo número 17 al 36 tomaba la palabra Jesús Faría constituyente y alababa exactamente los principios de esta ley que buscan contrarrestar los efectos negativos del bloqueo hablaba del financiamiento internacional que actualmente se están dando para todas las naciones poder enfrentar lo que es el sancionatorio exactamente relacionado a algunos países particularmente pero a uno que se vincula directamente al hegemón de Estados Unidos que es Venezuela se le niega y de igual manera el financiamiento de muchas naciones en medio de la pandemia también hacía cita de lo que es el abastecerse ningún país puede auto abastecerse de todos y cada uno de los principios que necesita de todos los argumentos eso es todo lo que se habla de la comercialización el mercado internacional que es cercado para Venezuela ha condenado directamente también Diosdado Cabello Rondón en la lectura de cada uno de estos artículos se está realizando la exposición de motivos y también ya se aprobó bien importante el primer capítulo que es del artículo 1 al artículo 16 fue aprobado con la intervención de Hernán Escarra y ahora Jesús Farías está siendo el ponente del capítulo número 2 que va del artículo 17 al artículo 32 esto es en la asamblea nacional constituyente se debate la ley antibloqueo presentado el pasado día martes por el jefe de estado Nicolás Maduro Moros ante la plenipotenciaria que busca proteger a Venezuela estamos en guerra lo ha dicho de esta manera Germán Escarra y en tiempos de guerra no pueden adaptarse leyes y políticas convencionales también hizo cita de lo que fue ese decreto de guerra-muerte emitido por el libertador Bolívar en 1813 esto lo leía Diosdado Cabello Rondón un país en revolución tiene que aportar y tiene que adaptarse a los tiempos no puede simplemente ser convencional así está ocurriendo ahora en la asamblea nacional y constituyente el intenso debate en la plenipotenciaria de esta ley que busca exactamente proteger blindar a la república de un entramado de sanciones más de 300 medidas coercitivas un entramado de decretos infames lo han citado acá en diciembre del año 2014 el congreso de Estados Unidos emitió una resolución una ley para que la presidencia de la república en manos en ese momento de Barack Obama estudiara la posición o no de su gobierno para bloquear a Venezuela y así lo hicieron el 9 de marzo inició la agresión la orden ejecutiva firmada por Barack Obama que considera a Venezuela una amenaza desde entonces desde el congreso con ese aval se está golpeando asediando y cercando a Venezuela hablaba un punto de honor exactamente hermano Escarra que no se está entregando a la república todo lo contrario se está protegiendo los intereses volvemos a escuchar al constituyente Jesús Farías en el debate del segundo capítulo de esta ley líquidos es decir casi dinero o casi dinero que tenemos nosotros secuestrados incautados fuera de nuestro país lo último fue lo de Londres Inglaterra mil quinientos millones de dólares de nuestro oro allí lo dejamos allí muchos se preguntan ¿por qué? porque es necesario para las relaciones comerciales tener garantías todo lo demás no lo trajimos si hubieran quedado afuera hubiéramos perdido eso y bueno con los argumentos más absurdos no lo secuestran y el centro de todo este ataque en lo financiero en lo comercial en los activos incluyendo la mayor de nuestras empresas fuera del país Cidgo que se cotiza en más de 10 mil millones de dólares el centro del ataque es la industria petrolera porque la industria petrolera genera ya lo decía el doctor Escarra 45 y además genera el 70% de todos los ingresos que percibe el Estado los dos motores fundamentales de la economía el Estado con sus inversiones y las divisas para importar eso se ha secado eso se ha reducido a su mínima expresión un solo dato cuando iniciaron las sanciones agosto del año 2017 la producción petrolera del país era de 2 millones de barriles diarios 2 millones que haríamos nosotros con 1 millón eran 2 millones los que no le crean a las fuentes venezolanas busquen a la OPEP 1 millón 900 mil barriles diarios y en estos momentos como todos sabemos ese ingreso se ha extinguido no existe no tenemos las divisas para adquirir bienes cuando tenemos las divisas no las podemos pagar porque estamos fuera del sistema de pagos internacional no tenemos ni una cuenta bancaria es una situación extrema dramática terrible podemos decir con absoluta seguridad con absoluta seguridad que el bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos desde el punto de vista social desde el punto de vista económico y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo que nosotros retomemos los niveles de vida existentes con el comandante Chávez y que se fueron deteriorando producto de la agresión sanguinaria de los matones que gobiernan desde la casa blanca la situación que estamos viviendo deterioro de los salarios del empleo de los servicios públicos de la producción de la inversión social de la educación de la salud no es necesario ser científico analista agudo para darse cuenta de la relación que existe y de la gravedad del momento y que ocurre cuando se presenta un escenario de esa naturaleza vamos a seguir haciendo las mismas cosas cuando hay una situación de extrema urgencia y gravedad no vamos a cambiar los métodos las políticas que implementamos lo que decía el camarada Diosdado la audacia a la hora de dirigir un país o nos vamos a quedar sentados esperando que nos tumben para ejercer la soberanía que por cierto en ningún momento está en entredicho eso es parte de la charlatanería más barata que estamos escuchando nosotros en los últimos tiempos y terriblemente lamentable por la procedencia de la que viene en algunos casos en otros casos son nuestros enemigos los que han promovido bloqueos sin ningún tipo de moral ahora vienen a decir bueno cómo es posible que aprueben una ley de esta naturaleza por supuesto quieren el derrumbe el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro bueno aquí está la asamblea nacional constituyente y aquí está el pueblo trabajador esta ley no la vamos a aprobar con los criticones de oficio ni con la derecha ni con Washington ni con la Casa Blanca esta la vamos a aprobar y la vamos instrumentar la vamos a llevar a cabo con la clase obrera con los trabajadores con los campesinos con los revolucionarios de este país con los que sienten la patria en lo más profundo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias esta ley fundamental para atender los grandes problemas de nuestro pueblo dos minuticos más creo que me estaban despidiendo con este aplauso permítame dos minuticos más porque ajá les juro que va a redondear miren hay que atender esos problemas y la ley lo establece claramente hacia dónde está dirigido salud educación todo lo relacionado a la inversión social el salario tema tan dramático como el salario el empleo a través de la producción no vamos a entender eso nosotros es muy difícil asumir la realidad y ver cómo se hace ok estamos claros en que hay que entenderlo cómo hacerlo cuáles son las necesidades del país para cualquier tipo de política se necesitan al menos dos cosas de esta naturaleza política social y política económica al menos dos cosas la voluntad la voluntad de hacerlo la disposición pues bien nosotros tenemos acá un gobierno socialista con una filosofía socialista con el legado del comandante Chávez que no solamente tiene la disposición sino que siempre lo ha hecho gobernar para el pueblo y gobernar con el pueblo primero y en segundo lugar yo puedo invertir yo puedo distribuir yo puedo generar bienestar en la medida que tenga la riqueza en las manos que tenga un ingreso que pueda financiar esas políticas precisamente eso es lo que han quebrado los ampones que gobiernan en Washington con la complicidad de la camarilla de ladrones que componen la derecha venezolana entonces ante esto lo que se está planteando es algo muy sencillo abrir el compás convocar a todos los actores económicos generar las condiciones y garantías para que puedan invertir acá sin que sean golpeados de la manera más implacable por el bloqueo no entendemos eso bajo condiciones normales no se puede hacer porque no estamos en condiciones normales entonces hay que desarrollar con flexibilidad con inteligencia punto de iniciativa ¿qué hizo Lenin? yo siempre cito este ejemplo porque es demoledor sobre todo para los que han leído dos panfletos y entonces se creen teóricos de Lenin y de las cosas del socialismo ¿qué hizo Lenin? bueno estaban en los inicios de la revolución bolchevique la Rusia la Rusia comunista la Rusia bolchevique destruida por la guerra por la guerra civil después por la intervención de 14 potencias imperiales de Europa que siguiendo la línea de Churchill decían hay que ahogar a la criatura en la cuna pues el comunismo no puede salir y era muy duro y la tarea fundamental era darle comer a la gente en medio de esa hambruna y destrucción generalizada ¿y qué hizo Lenin? pasó del comunismo de guerra impuesto por la guerra a estimular la inversión extranjera a abrir los mecanismos de mercado a desarrollar incentivos para que el que tuviera plata invirtiera generara productos y pudiera distribuirlos y pudiera generarse alimentos se salvó Rusia se convirtió en la Unión Soviética lo que ocurrió después fue otra cosa estamos hablando del inicio ¿alguien puede calificar eso de un acto de traición? ¿y qué ha hecho Vietnam? Vietnam donde estuvimos nosotros hace poco Vietnam fue destruido por los Estados Unidos la Unión Soviética trató de ayudar en todo lo posible pero cuando esto se fue desintegrando la Unión Soviética tuvieron que abrirse ahí están las inversiones de los Estados Unidos que han hecho los camaradas vietnamitas el partido comunista de Vietnam al frente del Estado aprovechar todas las fuerzas productivas para el despliegue para el desarrollo de una nación y darle bienestar a la gente al pueblo y han sacado a decenas de millones de personas de la pobreza de la hambruna le han dado bienestar y han dado trabajo y han dado seguridad social eso es lo que estamos buscando aquí no va a clavicar nadie los que se asombran el petróleo bueno ¿qué hizo el comandante Chávez? el comandante Chávez abrió espacios para que la industria transnacional petrolera estuviese allí ¿qué ocurrió en aquel momento? producían petróleo ¿quién se aprovechó de ese petróleo? por supuesto que esas empresas agarraron ganancias pues si no no vienen pero el pueblo vivió los mayores niveles de bienestar que conozca nuestra nación en todos los 200 años de historia republicana eso es lo que estamos diciendo es que están los trabajadores están las instalaciones productivas está el gobierno socialista ¿qué es lo que hace falta? inversión capital tecnología si no nos arrancamos ni que recemos 20 años ahí e invoquemos a los dioses más poderosos eso no va a arrancar se necesita inversión capital y tenemos que buscar donde haya y eso no significa que vamos a entregar el poder todo lo contrario si no hacemos eso se pone en peligro el ejercicio del poder la única garantía de que la revolución continúe es que se mantenga el poder en manos del pueblo con el programa del comandante Chávez esa es la única garantía y ahí está en el horizonte no lo iremos a hacer en un año ni en dos años pero en el horizonte está pero lo que sí tenemos que tener claro es que para llegar a ese horizonte tenemos que resolver los problemas del momento los inmediatos comida salud servicios públicos desarrollo incluso para la defensa es fundamental el desarrollo económico entonces la pertinencia a la necesidad yo creo que para la inmensa mayoría del pueblo está sumamente clara absolutamente claro todo esto y finalmente me parece realmente ridículo absurdo que bien sea desde la derecha o de lo que alguna gente llama izquierda que no es una izquierda verdadera se asuma que después de que este pueblo ha aguantado 20 años de resistencia y sobre todo los últimos dos años y al frente de eso el presidente Nicolás Maduro y aquí en la asamblea nacional constituyente el camarada Diosdaro Cabello y ahora que los hemos derrotado y que estamos en ofensiva y que nos hemos fortalecido si comparamos con enero del año 2019 que piensen que ahora se va a entregar el poder cuando no lo hicimos en su momento no lo haremos ni en los peores momentos ni en los mejores momentos camarada nuestro compromiso es con el comandante Chávez con su sagrado legado con el pueblo venezolano aquí vamos a construir el socialismo y lo haremos de una o otra manera por la buena o por la mala camarada patria o muerte que viva la constitución escuchamos a esta hora la intervención del constituyente Jesús Faría quien explicaba los ejes transversales que tendrá esta ley en su capítulo número 2 vamos a someter a votación el capítulo número 2 que lleva por título medidas para el equilibrio económico y productivo y los artículos del 17 al 35 leídos todos cada uno ha sido leído los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el título el título el capítulo número 2 medidas para el equilibrio económico y productivo y los artículos del 17 al 35 como parte de este capítulo hacerlo con la señal de costumbre aprobado coste en acta ciudadano secretario sigo leyendo capítulo 3 otras medidas de protección del sistema de asistencia del sistema de asistencia perdón capítulo 3 lleva por nombre otras medidas de protección del sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales artículo 36 se crea el sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales el cual tiene por finalidad asistir orientar y proteger nacional e internacionalmente a las víctimas en general ya sean personas naturales o jurídicas que así lo requieran siempre que efectivamente sean víctimas directas de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas y que la imposición de las mismas afecte o pueda afectar directa o indirectamente los bienes derechos e intereses patrimoniales de la república y la satisfacción de las necesidades de la población el sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales estará a cargo de la procuraduría general de la república y contará con los recursos para su funcionamiento según la provisión que sea aprobada por el ejecutivo nacional la procuraduría general de la república cuando lo estime pertinente para el mejor desempeño de sus funciones podrá previa autorización de la vicepresidencia de la república designar representantes en el extranjero tendentes a cumplir los fines del sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales régimen transitorio sobre reserva confidencialidad y de divulgación limitada de información artículo 37 atendiendo el contenido del artículo 325 de la constitución de la república bolivariana de venezuela se crea un régimen transitorio en materia de clasificación de documentos de contenido confidencial y secreto destinado a proteger y asegurar la efectividad de las decisiones tomadas por el poder público venezolano en el marco de la protección del estado contra las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas acceso a archivos y registros artículo 38 el acceso a los archivos y registros administrativos cualquiera que sea la forma de expresión o el tipo de soporte material en que figure podrá ser ejercido por las personas de forma que no se vea afectada la eficacia de las medidas para contrarrestar los efectos de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas ni el funcionamiento de los servicios públicos así como tampoco la satisfacción de las necesidades de la población por la interrupción de procesos administrativos destinados a ello carácter reservado de expediente artículo 39 las máximas autoridades de los órganos y entes de la administración pública nacional central y descentralizada por razones de interés y conveniencia nacional podrán otorgar el carácter de reservado confidencial o de divulgación limitada a cualquier expediente documento información hecho o circunstancia que en cumplimiento de sus funciones estén conociendo en aplicación de esta ley constitucional la calificación como reservado confidencial o de divulgación limitada se hará por acto debidamente motivado por tiempo determinado y con el fin último de garantizar la efectividad de las medidas destinadas a contrarrestar los efectos adversos de las medidas coercitivas unilaterales medidas punitivas u otras amenazas impuestas archivos separados la artículo 40 la documentación calificada como confidencial será archivada en cuerpos separados del o los expedientes con mecanismos que aseguren su seguridad cada cuerpo separado que contenga documentación confidencial o reservada deberá contener en su portada la advertencia correspondiente expresando la restricción en el acceso y divulgación y la responsabilidad que hubiera lugar para aquellos funcionarios o personas que puedan infringir el régimen respectivo prohibición de acceso y copia de información confidencial o reservada artículo 41 se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada así como tampoco podrán expedirse copias simples ni certificadas de la misma la infracción al régimen transitorio al que se refiere esta ley constitucional estará sujeta al régimen de responsabilidades establecido en el ordenamiento jurídico aplicable declaración de reserva artículo 42 de conformidad dispuesto en el artículo 325 de la constitución de la república bolivariana de venezuela se declaran secretos y reservados los procedimientos actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de algunas de las medidas establecidas en el capítulo segundo de esta ley constitucional que supongan la inaplicación de normas de rango legal o sublegal hasta 90 días posteriores al cese de las medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas que han propiciado la situación en todo caso en los respectivos informes se determinará con claridad los dispositivos inaplicados y el fundamento de tal inaplicación acceso de la Contraloría General de la República artículo 43 la declaratoria de reserva prevista en el artículo precedente no hosta para que el ejercicio de las facultades de control fiscal correspondientes a la Contraloría General de la República leo otra vez la declaratoria de reserva prevista en el artículo precedente no hosta para el ejercicio de las facultades de control correspondientes a la Contraloría General de la República pero dicho órgano deberá coordinar con el Ejecutivo Nacional los mecanismos idóneos de aportes de información auditorías y procedimientos de control que aseguren la reserva de dicha información y garanticen que la misma no sea utilizada por terceros con la finalidad de dirigir contra determinados sujetos al poder público venezolano o sus instituciones y actividades administrativas nuevas medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas o agravar las existentes acceso del poder judicial y ministerio público artículo 44 cuando los órganos del poder judicial o el ministerio público requieren información declarada como reservada conforme al artículo 42 de esta ley constitucional deberán tramitar su solicitud por intermedio de la Procuraduría General de la República la cual procurará aportarla en condiciones tales que no comprometa o exponga a la República sus entes o terceros a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales u otras medidas restrictivas o punitivas ese es hasta el artículo 44 en su capítulo número 3 que está definido perdonen que vuelvo aquí otras medidas de protección y quiero dejar en el uso de la palabra a la constituyente Rosa León si están amables por favor a esta hora para los amigos televidentes que nos sintonizan se está desarrollando una sesión donde se está realizando la lectura capítulo por capítulo de esta ley para su respectiva aprobación hasta este momento ya se han aprobado dos capítulos ahora se encuentra en desarrollo el capítulo número 3 vamos a escuchar parte del desarrollo de la sesión para el aporte en la defensa de la patria que de forma permanente todos y todas estamos inspirados en hacer sino además porque hoy estamos como lo decía nuestro doctor Escarra presidente de nuestra comisión constitucional y presidente de esta comisión mixta esto estamos estamos generando pues una extraordinaria un hermoso documento que servirá pues de jurisprudencia y de estudio para las futuras generaciones por lo tanto es muy importante y es un honor para nosotros los constituyentes y las constituyentes todos y todas especialmente el bloque constituyente de Aragua por supuesto estar aquí diciéndole al presidente Nicolás Maduro presidente aquí están los hijos y las hijas de Hugo Chávez Fría contigo aprobando una norma que como lo dijo el propio presidente el día 29 de septiembre ante este ilustre cuerpo colegiado que era la ley o es una propuesta de ley porque en ese momento lo trajo nuestro presidente como una propuesta de ley un instrumento para la esperanza para la defensa de la soberanía y por supuesto para la defensa de nuestro amado pueblo de Venezuela como lo indicaba nuestro presidente de la asamblea nacional constituyente nuestro jefe Diosdado Cabello en torno a este capítulo 3 las otras medidas de protección del sistema de asistencia y protección legal ante las medidas coercitivas unilaterales se trata pues de un articulado que va dirigido fundamentalmente a la protección concreta bien concreta de todos los proveedores de servicios de la patria porque hay que decirlo diferentes vocerías nosotros y nosotras pues en las diferentes instancias lo hemos planteado lo hemos dicho lo comentamos pero evidentemente parte del bloqueo es comunicacional y a la derecha no le interesa no le importa que se diga que todos los esfuerzos hechos por nuestro presidente Nicolás Maduro por la revolución bolivariana y por todo el poder público de la república que hace todos los esfuerzos durante bueno todos estos años todo este tiempo pero que se ha agudizado a través justamente de esta pandemia terrible que ni eso ha generado que el imperio norteamericano cese en su afán de tratar o de agredir a la patria de Bolívar y en ese sentido pues esta norma o este articulado que acaba de leer nuestro presidente en el capítulo 3 pues persigue fundamentalmente defender proteger a quienes son víctimas de estas amenazas de estos ataques y de estas acciones de Estados Unidos concretamente contra estos proveedores y evidentemente contra los que quisieran estamos seguros y seguras quisieran contratar con Venezuela porque si algo tuvo claro el mundo es que Venezuela es un país absolutamente cumplidor y solvente económicamente hasta el mundo para garantizar el justo pago de los servicios de los bienes que este pueblo requiere consumir en ese sentido pues decimos hablamos del régimen transitorio sobre la reserva confidencialidad y la divulgación limitada de información no es solamente en esta patria en muchas en muchos países del mundo se ha tomado una norma como esta para evidentemente proteger a esos actores fundamentales que requiere un país y sobre todo un país amenazado y en guerra porque evidentemente somos víctimas de una gran guerra que no se traduce solo en la línea general que estamos conversando aquí sino que precisamente se traduce en lo cotidiano en lo que vivimos todos y todas cada día y hoy como decía anteriormente agudizado con una terrible pandemia y que nuestro pueblo pues a pesar y aún con todo el abrazo solidario amoroso y bien decidido de nuestra revolución bolivariana porque es así gracias a que estamos en nuestra revolución bolivariana esta situación no ha sido peor como ha pasado en otros pueblos hermanos lamentablemente en ese sentido pues este régimen transitorio lo explicaba abiertamente muy particularmente el doctor Escarra nuestro jefe Diosdado Cabello al principio explicaba pues que se trata de un ámbito de transición es decir estamos en guerra ante una acción desmedida del imperio contra la patria pues una acción excepcional entonces esta asamblea nacional constituyente estoy segura pues que en los próximos minutos estaremos respaldando esta norma y no solamente la vamos a respaldar presidente Diosdado Cabello compañeras vicepresidentas Gladys y Tania colegas constituyentes sino que además nos vamos esta misma tarde a defenderla en cada uno de los rincones de la patria de donde nosotros venimos y de donde nosotros estamos seguras y seguros que nos esperan pueblos que ya nos está diciendo tenemos desde el 29 de septiembre hasta hoy arengando pues a nuestros constituyentes de la patria a los consejos legislativos de los estados que nos están apoyando que están respaldando a los consejos municipales de la patria a 335 consejos municipales pero además también a las instancias del poder popular que son las más importantes porque de ahí venimos todos y todas porque para ellos precisamente para eso que están en cada rincón de la patria es que nosotros estamos aquí dando o vamos a generar un instrumento jurídico una norma que va a garantizar que persigue evidentemente servir a ese noble pueblo en las diversas instancias de la patria pero quería referirme puntualmente a los comités legislativos que forman parte de las comunas y eso hay que mencionarlo aquí porque ahí fue debatido compañeros presidentes jefes de Osdado Cabello colegas constituyentes allí estuvo este instrumento que buena es la tecnología porque en cada rincón de la patria si los medios de comunicación masivos generales nacionales no lo sabían pues ahí se discutió esta norma y de allí vinieron estas propuestas y algunos elementos que de pronto el presidente seguramente contaba con su inclusión y aquí están continúo entonces mencionando la necesidad pues de utilizar este régimen transitorio de la reserva de la confidencialidad y de la divulgación limitada de la información por conveniencia nacional nos conviene y es nuestro deber pero además es nuestro derecho como patria soberana y libre es nuestro derecho darnos un instrumento jurídico que nos permita pues nosotros defender los que le conviene a la patria y si algo estamos claros tanto de nuestro amado presidente Hugo Chávez y de nuestro presidente Nicolás Maduro es que han sido unos buenos padres de familia por lo tanto si a ellos que están en la discusión permanente con nosotros consideramos leyendo estudiando analizando y por supuesto también investigando nadie subestime a los constituyentes y a las constituyentes de la patria investigamos hicimos análisis comparativo y revisamos este instrumento en el ámbito internacional hicimos análisis comparativo y evidentemente pues es necesario y nos conviene como patria como lo establece pues este instrumento por conveniencia nacional se podrá otorgar entonces el carácter reservado y evidentemente son actos motivados que serán realizados con exposición de motivos cada uno como evidentemente lo establece con una clasificación como reservado que se hará mediante actos motivados que nos permitirán en un tiempo determinado y con un con un fin último que es la de la garantía y la efectividad de que cuya acción que establezca el estado venezolano mediante el organismo o el poder público que así vaya a emitirlo pues sea evidentemente garantía de esa acción para contrarrestar para contrarrestar el efecto adverso de esas medidas o bloqueos como evidentemente tenemos que llamarlas asimismo se establece un procedimiento de forma de que permitirá llevar un archivo en cuerpo separado bueno esto no es más que un mecanismo de seguridad no es más que un protocolo que regulará con mucha precisión la responsabilidad tanto del funcionario o la funcionaria para que nadie crea que aquí cualquiera va a utilizar o cualquiera va a operar y no va a ser digamos este controlado evidentemente habrá un protocolo como lo establece este capítulo para establecer la responsabilidad del funcionario en la tarea concreta que va a llevar a cabo en cada proceso continúo planteando que siguiendo la norma en el artículo 41 la prohibición de acceso y copia de información confidencial o reservada bueno evidentemente pues medidas que establece la norma para el ámbito del sancionatorio también establece que este funcionario o funcionaria que maneje que manipule que conozca de una información o de esa información está sometido inmediatamente como decía anteriormente con este protocolo la declaración de reserva se menciona se hace una 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 evidente acción que corresponde con una norma constitucional como lo es la 325 que nos permite pues en este capítulo generar acción o concreta de los secretos y reservas y procedimientos efectuados en ocasión de la implementación de estas medidas es el andamiaje jurídico capaz de garantizar la vigente de las normas posteriormente a que estemos aquí en este primer encuentro yo lo llamo así de la aprobación de un cuerpo normativo como este excepcional pues también seguramente nos vamos a seguir viendo para conocer para investigar generar legislar acerca del contenido del resto del andamiaje jurídico que generará esta norma ante las sanciones excepcionales decimos aquí presentamos esta herramienta jurídica también excepcional es equilibrar las fuerzas es equilibrarnos ante el ataque contra la patria ahí decía los países que han sido sancionados pues por por Estados Unidos y el imperio también han acudido a este tipo de normas y fundamentalmente se trata de una defensa contextualizando un poco como lo decían mis camaradas que me antecedieron las sanciones van dirigidas a lograr que el sancionado en este caso Venezuela y el gobierno de Nicolás Maduro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros cambie su actitud se inserte positivamente en los intereses de Estados Unidos bueno nosotros desde aquí le respondemos que no tenemos que cambiar de actitud al contrario nosotros y nosotras asumimos que esta norma nos permitirá fortalecer fortalecer las acciones del gobierno bolivariano en función de la defensa de la patria y en función de la atención de nuestro amado pueblo bolivariano y venezolano la ley persigue garantizar ante los ataques también la defensa de la moneda el compañero Jesús lo comentaba ante el saqueo de los activos de la república en el exterior definitivamente se asuma un nuevo y un especial régimen jurídico para la defensa de nuestros activos también es compensar como les decía el desequilibrio que ha dejado las sanciones contra la patria y este sistema de protección contra las sanciones tiene previsto de acuerdo a lo que adelantábamos y escuchábamos dentro de la comisión mixta que fue designada por nuestro presidente Diosdado Cabello se creará entonces y se acopiará cosa fundamental e importante porque nosotros hoy estamos aquí en este tiempo histórico pero nosotros tenemos que dejar escrito lo que a esta patria le ha ocurrido simple y llanamente por la defensa de la soberanía de la patria por lo tanto nos pareció excelente a mí me pareció excelente y a todos los camaradas que se creara una instancia que está acopiando todos los elementos que han sido utilizados por el gobierno norteamericano para agredir a la patria todos esos instrumentos jurídicos que de pronto nos cuesta a veces acopiarlos o revisarlos y difundirlos es importante que en este sistema de protección de esta norma en el capítulo tercero será creado pues una especie de sistematización para que todos conozcamos y además dejemos constancia de todo lo que le ha ocurrido a esta patria en resumen como lo estableció entonces el presidente Nicolás Maduro tenemos esperanzas esta es una acción esperanzadora porque nosotros y nosotras queremos la paz queremos la paz y nos debemos preparar para ella siempre lo hemos dicho tanto nuestro comandante eterno nuestro amado presidente de verdad que nos enseñó a nosotros a ser hombres y mujeres de la paz pero aquí estamos garantizándole al presidente Nicolás Maduro a la revolución bolivariana que al fin y al cabo somos nosotros y nosotras porque somos nosotros los que estamos acá al frente de la defensa de la patria un instrumento que nos va a permitir entonces que se haga efectivamente la defensa plena de la soberanía de la patria en tiempos de guerra contra la patria pero que además también hay que decirlo se haga la defensa de los derechos humanos de nuestro pueblo porque nadie puede negar que lo que nos está ocurriendo a nosotros son delitos de lesa humanidad y que lamentablemente parte del mundo ha callado nuestros aliados revolucionarios en el mundo han tendido la mano pero nosotros necesitamos a partir de la aprobación de esta ley que se verifique que se vea la cantidad de hombres y mujeres que están siendo o estamos siendo como pueblo víctimas de delitos de lesa humanidad porque hay que verle la cara quien bloquea una medicina para un pueblo quien bloquea la comida y los alimentos para un pueblo como se llama eso camaradas y yo sé que todos quitamos claro quizás lo digo más allá de estas paredes y este escenario y finalmente pues a nuestro pueblo noble de Venezuela también decir que ni al papa Francisco que han pedido por Venezuela y no ha habido pues atención que valga la OEA mismo entonces bueno nos corresponde a nosotros hermanos hermanas camaradas compatriotas respaldar a nuestro presidente mediante esta ley que garantice las medidas de equilibrio macroeconómico de los bienes de los servicios de nuestro pueblo pero que además que permita recuperar el poder adquisitivo del pueblo de Venezuela asimismo pues en la defensa de la patria la intervención y la defensa pues del sector que va a invertir y que viene invirtiendo en Venezuela no podemos negar que hay gente que cree en este país gente venezolana que nacieron en esta patria y seguramente quienes no nacieron en esta patria pero que quieren a Venezuela como su patria así que bueno yo quiero agradecer y decirles camaradas que en breves seis minutos nos iremos a nuestros rincones a nuestro escenario compañeros camaradas jefe presidente Diosdado Cabello hermanas camaradas a defenderla no es hoy la aprobación sino es a divulgarla en cada uno de los rincones de la patria muchas gracias la intervención que realizaba la constituyente Rosa León sobre el capítulo tres otras medidas de protección de la ley ante bloqueo para el desarrollo nacional y garantías de los derechos humanos de los venezolanos el proyecto de ley se está aprobando capítulo por capítulo una ley que según explicaba el presidente del poder constituyente no sustituye ni desaplica los artículos contenidos en la carta magna de nuestro país cuarenta y cuatro leídos aquí cada uno de ellos las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el capítulo tres cuyo título es otras medidas de protección con todos los artículos que van del treinta y seis al cuarenta y cuatro hacerlo con la señal de costumbre aprobado un placer sigo aquí disposiciones transitorias primero las disposiciones de esta ley constitucional serán de aplicación preferente frente a las normas de rango legal y sublegal todavía hay gente que cuando escucha legal y sublegal como que no tiene claro que no es la constitución entonces eso hay que salir a explicarlo las disposiciones de esta ley constitucional serán de aplicación preferente frente a las normas de rango legal y sublegal incluidas respecto a las leyes orgánicas y especiales que regulen la materia aún ante el régimen derivado del decreto mediante el cual se acuerda el estado de excepción y de emergencia económica en todo el territorio nacional dada las circunstancias extraordinarias en el ámbito social económico y político que afectan el orden constitucional la paz social la seguridad de la nación las instituciones públicas y a las ciudadanas y los ciudadanos habitantes de la república su prórroga a los nuevos que se dictaren de conformidad con la constitución de la república bolivariana de venezuela la ley orgánica sobre estados de excepción la constituyente y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la primera disposición transitoria hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada tomé nota señor secretario segunda disposición transitoria las funciones atribuidas al instituto marca país serán asumidas por el centro internacional de inversión productiva previsto en el artículo 15 de esta ley constitucional las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar esta segunda disposición transitoria hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado por mayoría absoluta total unanimidad disposición final única esta ley constitucional tendrá vigencia desde su publicación en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela hasta que cesen los efectos de las medidas coercitivas unilaterales restricciones y otras amenazas que afecten al país está claro verdad las medidas adoptadas por el Ejecutivo Nacional conforme a los efectos aun cuando esta perdiera vigencia de acuerdo al encabezado de esta disposición sin perjuicio de que el órgano legislativo proceda a su supresión modificación o ratificación dado y firmado dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los ocho días del mes de octubre de dos mil veinte año doscientos días de la independencia ciento sesenta y uno de la federación y veintiuno de la revolución bolivariana los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar la disposición final única de este proyecto de ley hacerlo con la señal de costumbre aprobado y ahí si uno dice cúmplase y vamos a rematar aquí los constituyentes y las constituyentes una vez leída la ley antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos todos sus artículos del uno al cuarenta y cuatro sus disposiciones transitorias y sus disposiciones finales los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con aprobar este proyecto de ley presentado por el hermano presidente Nicolás Maduro hacerlo con la señal de costumbre queda aprobada formalmente la ley antibloqueo por la soberanísima asamblea nacional constituyente de la mano de los constituyentes y las constituyentes que fuimos electos por el pueblo fuimos electos por el pueblo con un poder especialísimo estamos seguros estamos seguros que a partir de este momento comienza una nueva etapa en la vida de la patria gracias querido compañero querida compañera voy a firmar en nombre de ustedes esta ley recién aprobada aquí estoy firmando en nombre de Dios y de Chávez aquí vamos y de nuestro pueblo gracias querido compañero queda así aprobada la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos gracias a todos y a todos siéntese por favor que no hemos terminado no crean que se van aquí la pura no tres porque eliminamos uno siguiente punto ciudadano secretario decreto constituyente que crea el centro internacional de inversión productiva es todo presidente este centro internacional está en el articulado el artículo 15 de esta ley es un centro es el instituto que va a servir de control y quiero dejar de control y llevar las estadísticas y por ahí pasarán pasará la aplicación de esta ley quiero dejar para que nos explique rápidamente el doctor Hernán Escarra en que consiste este esta institución en el artículo 15 Presidente Diosdado Cabello, Vicepresidenta Tania Díaz, Tania Valentina, Vicepresidenta Gladys del Valle, Requena, Secretario Fidel Ernesto Vázquez, queridos compañeros, apreciados constituyentes, el decreto en cuestión se refiere al Centro Internacional de Inversión Productiva, que está creado en la ley que acabamos de aprobar en la disposición contenida en el artículo 15. Se trata de un instituto autónomo con patrimonio propio que está escrito a la Vicepresidencia de la República, quien ejerce el control de tutela y quien además puede dictar las resoluciones de gobierno. Esto supone que tendrá un patrimonio propio y que este instituto centro, como lo dice su nombre, de la inversión extranjera, será distinto e independiente de la República, tal como son todos los institutos autónomos. Quiero destacar en relación a este instituto el reenvío que hace al artículo 5 de la ley que acabamos de aprobar. Ese artículo 5, cuando toca el tema de los sujetos y bienes jurídicos sujetos de protección, se refiere a los derechos humanos del pueblo venezolano y sus garantías, a los derechos, intereses y patrimonio de la República, a los derechos de terceros, incluidos inversores, otros estados, personas naturales o jurídicas relacionadas con la República o donde la República tiene intereses patrimoniales a la pequeña y mediana empresa nacional, respetando siempre los principios y valores constitucionales y de derecho internacional público como la paz, la estabilidad internacional y la prohibición del uso de la fuerza. De tal manera que este centro, que será de acopio, esperamos, del llamado a la inversión nacional y a la inversión extranjera productiva, está orientado fundamentalmente a lo social. Es prácticamente el cumplimiento del artículo 2 de la Constitución que a la vez transversaliza todas las normas de rango económico. Venezuela es un Estado social y democrático de derecho y de justicia. No es una democracia burguesa, no es una democracia liberal, no se trata del Estado liberal tradicional, sino que fundamentalmente es un Estado social refundado en la Constitución del 99, pero que debemos ir construyendo. Este centro internacional que quizás la norma inmediata o la medida inmediata que se desarrolla a partir de la ley que vamos a aprobar tiene los mejores auspicios, sobre todo por la manera como se ha llevado este areópago, esta asamblea de pensamiento y de luces para el bien de la patria y el bien de Venezuela. Resumo, es un instituto autónomo de derecho público con patrimonio separado, independiente, tiene sus sistemas de control, como lo tienen todos los institutos autónomos, solo que el origen es un origen constituyente y no de la legislación ordinaria. Tiene un sistema de control que ejerce la Contraloría General, así como la ley, tiene un sistema de control constitucional y de control de legalidad de sus operaciones y algo que se me olvidó decir y que ahora retomo. Mientras dure la asamblea constituyente, hay un sistema de control que también ejercemos, que es el de las bases comerciales sobre todos los actos, sean leyes constituyentes, leyes constitucionales, decretos, operaciones constituyentes o actos, acuerdos constituyentes sin forma de ley. Cualquiera que sea, está sujeto como este a un sistema de control de las bases comerciales. ¿Y cuál es ese sistema de control? La identidad de la república, las garantías democráticas, la progresividad de los derechos humanos, el yus gentium y el derecho internacional y sus principios y valores. Ese es el que ejerce directamente nuestra queridísima asamblea constituyente, independientemente del resto de los controles que ordinaria y normalmente pueden ejercer los ciudadanos en Venezuela. Esto, esta aprobación que seguramente se va a hacer con el mismo entusiasmo, lo es para ya ir concretando las medidas y decisiones que ahora le corresponde al presidente de la república, a la vicepresidenta ejecutiva, al directorio que se nombrará en este centro internacional, pero siempre orientado al estado social, a los derechos humanos, a las necesidades de las trabajadoras y trabajadoras y sus salarios, a la incorporación del sector privado nacional e internacional en el marco de la doctrina de estado establecida en el texto constitucional. Muchísimas gracias. Ahorita cuando venía, me dio, y entonces una de las niñas hace como para agarrarme, y yo digo dentro de mí, no se imagina mi peso todavía. Gracias, profesor. Bueno, queridos compañeros, he escuchado qué significa para este instituto, Centro Internacional de Inversión Productiva, pido a los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con el decreto constituyente que crea este centro, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Primer instrumento de la ley antibloqueo. Señor secretario. Muchas gracias. Y el único lugar donde uno puede mandar a Fidel. Siguiente punto, señor secretario. Gracias. 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 Gracias, señor secretario. Yo voy a solicitar ante ustedes que esta, ante la plenaria, porque este decreto constituyente lo veamos la próxima sesión, porque hay todavía algunos detalles, si me permiten. Y someto a votación las constituyentes y los constituyentes que están de acuerdo con suspender la discusión de este decreto, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Lo veremos entonces en la próxima sesión. Voy a... Faltan dos puntos. Donde dos decretos constituyentes para la reforma de la ley del ejercicio de la medicina y del ejercicio de la enfermería. ¿Por qué esto? Quiero explicarlo rápidamente. Así como hace algún tiempo hubo necesidad de modificar la ley del ejercicio de la medicina para incorporar allí a nuestros queridos médicos integrales y médicas integrales comunitarias, a los cuales además les enviamos un saludo porque en el día de hoy están cumpliendo años. Un gran saludo. Fue modificada la ley y se incorporaron ellos a ejercer. Más allá de lo que diga el dictador Natera en... ¿cómo se llama? En la... Federación Médica que tiene por lo menos 30 años gobernando ahí. Digo yo. 30. Yo no había nacido todavía. Entonces por culpa de Chávez, Chávez siempre Chávez, Chávez siempre Chávez, se creó la Universidad Militar de Medicina. Dentro del marco de la Universidad de Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Creada cuando la Academia Militar cumplió los 200 años, ya hace 10 años. Allá en el patio de armas de la Academia Militar. Y dentro de esas decisiones que tomó el presidente era la formación de médicos, médicos cirujanos militares con su carrera exactamente igual e inclusive hasta más exigente. Porque esos muchachos desde que entran ahí desde el primer año y esas muchachas, porque ahí la mayoría son muchachas. Esos muchachos desde que entran allí están ya metidos en un hospital. Entrando a quirófanos. Es una formación integral. Además formados como compañeros y compañeras activos de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Igual que tienen un régimen especial, no de cuatro años, son seis años ahí en la escuela. Igual los compañeros y compañeras de la Escuela de Enfermería de la Fuerza Armada, que salen licenciados en la enfermería. Entonces lo que pedimos es la modificación de artículos puntuales para que estos compañeros y estas compañeras puedan ejercer la medicina y la enfermería sin ningún tipo de restricciones de acuerdo a la formación que ellos recibieron con una formación íntegra. Siguiente punto, ciudadano secretario. Un momentico que yo tengo aquí. Desarrollo. Déjeme porque quiero leer el artículo. El artículo del ejercicio de la medicina es el artículo 3, la modificación. El artículo 4, el artículo 22 y el artículo 35. Voy a poner un ejemplo para no ahondar. Artículo 3. Se modifica el artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Los y las profesionales legalmente autorizados y autorizadas para el ejercicio de la medicina son los doctores y doctores en ciencias médicas. Eso ya existía. Los médicos cirujanos. Eso ya existía. Las médicas cirujanas. Eso ya existía. Los médicos cirujanos militares. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Incorporar. Las médicas cirujanas militares. Estamos pidiendo incorporar. Los médicos integrales comunitarios que ya están funcionando. Y las médicas integrales comunitares. En estos artículos, estos cuatro artículos, lo único que hacemos es incluir el nombre de médicos cirujanos militares y médicas cirujanas militares. En el artículo 3, el artículo 4, el artículo 22 y el artículo 35. Y yo les pido a los compañeros someter a votación esto. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo con la modificación de estos artículos que queden incorporados para el ejercicio legal de la medicina en todo el territorio nacional. A los médicos y médicas cirujanos militares egresados de la academia militar de medicina. ¿Hacerlo con la señora de costumbre? Aprobado. Yo les garantizo que donde esté Hugo Chávez tiene una sonrisa porque esto es creación del comandante Hugo Chávez. Y les voy a decir lo siguiente. Yo no he tenido el gusto de ir a la escuela de enfermería, pero sí he ido a la escuela de medicina que está aquí en el hospital militar. Eso es una tacita de plata. Es una belleza cómo se forman esos muchachos y esas muchachas. Desde jovencitos, 17 años, usted le pregunta dónde usted, de Tucupita, usted de portuguesa, del Zulia, del Táchira, de Mérida, de toda Venezuela. Médicos y médicas al servicio de la patria, sin horario. Esos no tienen horario, tienen el horario de su conciencia, de la conciencia de soldados de la patria. Y estoy seguro que la escuela de enfermería es exactamente igual. Pásenme por aquí para firmarlo, que esto me llena a mí de un gran placer. Un placer. Voy a... Y nos están acompañando aquí un... Un... Perdón. Están aquí el primer teniente Guarepa Iralis. La primer teniente, perdón. El teniente Raga John. La alférez mayor, María Morales Arellano, integrante de la Academia Militar de Medicina. Ella ya está a punto de graduarse. Alférez mayor. Se gradúa, si Dios quiere, en julio, ¿verdad? En julio. En julio. Cuando quieran ver algo hermoso, vayan a esa academia. Vayan para que se les suba la moral. Lo que usted ve cómo se hacen las cosas cuando se quieren hacer, se hacen y se hacen con el corazón y se hacen bonitas. Se hacen bonitas. Y el otro es... Siguiente punto, señor secretario. Decreto constituyente de reforma de la ley del ejercicio proporcional de la primera guerra. Igual. Estos compañeros estudian... Compañeras estudian cinco años. No es como cuatro años de la Academia Militar del Ejército, ¿ves? O de la Guardia, que nosotros nos formamos en cuatro años. Ellos duran un año más y salen licenciados y licenciadas en enfermería. Pero además salen como oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Una formación integral. Y esta propuesta lo que pide es modificar el artículo cuatro, que dice, quedaría redactado el ámbito de aplicación de esta ley, comprende además del ejercicio profesional de la enfermería, las áreas de la docencia e investigación de todas las dependencias que presten servicios de salud, ya sean públicas o privadas, y el artículo 11, donde quedaría el uso de los títulos propios de los y las profesionales que se contrae esta ley, comprende las denominaciones de enfermeros que ya existían, enfermeras que ya existían, y ahora se incluye licenciados y licenciadas de enfermería militar, quedan reservados exclusivamente para las y los profesionales a quienes la ley se refiere. En este caso, incluir a los licenciados y licenciadas en enfermería militar. Yo pido a mi querido compañero constituyente que sometamos esto a votación para su aprobación. las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con modificar el artículo cuatro, el artículo once de la ley del ejercicio profesional de la enfermería, hacerlo con la señal de costumbre, queda así aprobado. ¿Qué es lo que dice? ¡Cúmplase! Pase para acá, señor. Ahora sí, ahora sí, les agradezco muchísimo la presencia de cada uno de ustedes, mujeres y hombres de la patria, en el alma. Lo que hemos hecho hoy, tengan la certeza que es nuestra labor, una misión que nos ha encomendado a nuestro pueblo y no le vamos a quedar mal a nuestro pueblo. Vamos a la batalla, vamos a la calle, a la batalla y a la victoria, a la victoria de la revolución bolivariana de nuestro pueblo, de nuestro digno pueblo. Muchísimas gracias. Señor secretario, ¿no hay otro punto? Ah, mire, mire, queda cerrada la sesión, pero antes de irnos, aquí está nuestra querida Noris, que sigue siendo constituyente, pero ahora es nada más y nada menos que nuestra ministra del Poder Popular para las Comunas. Un abrazo, compañero. No, Melvin, hay Melvin Maldonado. Melvin. Es un ministro del Deporte, de la Junta del Deporte. Y sigue cumpliendo porque nosotros aprobamos eso aquí. Recuerden, nosotros sometimos a votación, inclusive. Muchas gracias. Yo tengo ahorita una actividad con unos compañeros del sur, del sur, de Argentina, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, para hablar de una nación en tiempos de bloqueo. En tiempos de bloqueo. Muchísimas gracias a todos y a todos. Un gran abrazo. ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la Asamblea Nacional Constituyente!